Buenas noches, bienvenidos, señoras y señores concejales, queridos concejales, vecinas, vecinos, familias, gracias por estar aquí en la última sesión del año y vamos a dar comienzo a la hora de este día para después tener un punto de reflexión y balanza. Y en el punto del orden del día, acta de la sesión coordinada del 8 de noviembre de 2023. En la ciudad de Estadito, departamento Paraná, provincia de Entre Ríos, el día 8 de noviembre de 2023, a las 20 y 40 horas, se reúnen en el Salón Cultural Mirna Teresita Pelotino, del Instituto Cultural Intendente, doctor Rafael Lujarino, de Plaza de las Colomias, bajo la presidencia de la señora Nena Barbera y no de los otros señores concejales. Liliana Judith Belloni, Danilo Marietti, Noemí Raquel Franco, Osvaldo Díquez y Pestre, Alejandra Liliana Ayers, Miriam Alejandra Hernández y Raúl Ángel Menos. Se da inicio a la sesión con tratamiento desde el punto del orden del día, lectura y consideración de la acta de la sesión ordinada del 13 de septiembre de 2023, siendo aprobada por entendida. La consejera Hernández toma la palabra y saluda a los empleados municipales en su día, menciona que en su espacio político se ha defendido siempre a los trabajadores y se ha abregado con la estabilidad laboral de los niños. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Solicitud sobre ordenanza número 1135, presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal, el 23 de noviembre de 2023. Bien, ustedes tienen una nota de solicitud con la información que el Departamento Ejecutivo han realizado, tienen los aportes que lo tienen resuelto. Sí, nosotros más que nada queremos escuchar a los chicos, si tienen una propuesta de ellos, para no instrumentarnos nosotros en la ordenanza que hicieron ellos, si tienen la propuesta de dónde colocarlo, si ha hecho el fiscal y la información. No, no, no les ha llegado porque esto es una propuesta, digamos que no tenemos una solicitud para ustedes, ustedes en el Consejo de Acción. Entonces, en el artículo 1, teníamos pensado colocarlo al final, con un punto de aparte. Un punto de aparte del artículo 1, que se ha creado en el final lo que requieren los chicos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, podría ser que la otra opción... Sí, podría ser esa una opción. Y la otra, como el artículo 1 de la ordenanza que modifica la 9.35, la que solicitaron los chicos,